Los problemas administrativos con los que finalizó el 2019 la Universidad Monseñor Oscar Anulfo Romero han continuado en este 2020. La semana anterior, un grupo de empleados se hicieron presentes a la fachada del Ministerio de Educación en San Salvador para exigir a las autoridades la legalización del nuevo Consejo Superior Universitario. A la señora Ministra de Educación. La demanda es explícita a la señora Ministra de Educación, al señor Viceministro de Educación que se nos dé respuesta fehaciente y confiable sobre cuál es la situación del por qué no se procede a la legalización del nuevo Consejo Superior Universitario electo desde el mes de agosto y el cual ha cumplido los términos de ley establecidos, así como también vamos con otro término de ley que está próximo a cumplirse y los funcionarios de educación no han dado respuesta. Que esta universidad se está convirtiendo en... Ante esa denuncia, el rector de la Humoar reaccionó, asegurando que el actual Consejo Superior Universitario que está en funciones ha sido electo de manera legal hasta julio de 2021. Y quiero responderle de la siguiente manera. Primero, el Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad de la universidad, han sido electas por tres años hasta julio 17 del próximo año. Además, el grupo de personas que se concentró en las afueras del MINED denunció supuestos actos arbitrarios que está cometiendo el rector en contra de los trabajadores. Queremos denunciar también los actos arbitrarios de los cuales el señor Francisco Acosta, actual rector, conocido solo por el Ministerio de Educación, está cometiendo en contra de la clase trabajadora. Son personas que no les renové el contrato. Hace 18 meses que tomé posesión como rector de la universidad y me encontré con una cantidad considerable de empleados que quizás por el nombre que el Monseñor Romero consideraban de que la universidad era como caritativa, que usted puede llegar, no trabajar y cobrar. Y le dije, no, esto gerencialmente es incorrecto, la gente quiera trabajar acá, vamos a trabajar, vamos a consolidar esta universidad para el desarrollo de la zona norte de El Salvador y los que quieran entrarla en serio, pues le entramos en serio. Y los que no quisieron seguir ese mandato, digamos, del Consejo Superior Universitario, pues no le renovamos el contrato para este año. El grupo de manifestantes dijo estar firme en su lucha, lograr el nombramiento del nuevo Consejo Superior Universitario a la mayor brevedad posible. Queremos ser claros, queremos ser enfáticos, estamos pidiendo el nombramiento, no hay nada más que negociar más que el nombramiento del nuevo Consejo Superior Universitario. Buena parte de esto que se está creando ha sido una reacción a que desde que yo tomé posesión como rector de la universidad dije, aquí se va a seguir la ley de educación superior al pie de la letra porque es de nuestro marco legal y porque hasta cuando tomé posesión se funcionaba como universidad privada para fines privados y la ley no es esa, sino que son universidades privadas de utilidad pública. El rector además denunció que este grupo de personas que él llama ex empleados se han tomado la universidad tal como sucedió en diciembre de 2019. Debido a esa situación, durante la presente semana la matrícula ha sido suspendida. Ese mismo grupo habían tomado en diciembre del año pasado la universidad y de hecho al final, 17 días después, retomamos la universidad y hubo un robo por esas gentes de aproximadamente 42 mil dólares que desaparecieron porque también tomaron la tesorería. Cuando quisimos entrar, no nos dejaron entrar los vigilantes que han sido despedidos. Yo di la orden de que por esta semana, esta semana exclusivamente suspendemos la matrícula y la renovamos el próximo lunes sin mora, sin cargo de mora. Tenemos un buen potencial. Finalmente el rector de la UMOR envió un mensaje de certidumbre a la población estudiantil asegurando que está actuando bajo el marco de la ley. Tranquilos, esto es coyuntural. ¿El rector Acosta está tranquilo? ¿Está actuando bajo la legalidad entonces? Por supuesto que sí. Y ese es mi marco. Si alguien quiere actuar fuera de la ley, es un problema de esa persona, no del Consejo Superior Universitario que está nombrado este próximo año.